Echen para acá, todos echen para acá. Así es, muchas gracias. Estamos en el hospital Moscoso, Pueyo, donde hace unos minutos fueron heridos dos hermanos en el momento en que estaban realizando su ejercicio al derecho al voto en el barrio Simón Bolívar. Aquí están parte de los familiares. Estamos hablando con la madre. Permisito, por favor. Estamos en vivo para el grupo de medios en el micro. ¿Cuál es la situación, señora? Mire, el director de aquí le dice al hijo mío, busca a tu gente para ponerla a votar. Y a ellos todos votaron. Después que ellos votaron, le dice él, yo no te voy a dar un peso, yo no te voy a dar un peso, yo no te voy a dar un peso. Dice el hijo mío, mire, coño, yo no soy regalado, págale su cuarto a esa gente. Claro que sí. Entonces. ¿Cómo se llama el director? ¿Cuál es el director? ¿Cómo es? Jepi. Jepi. ¿De qué partido? Del PLD, no. Del PLD. ¿Qué fue lo que pasó, don? Mi amor, pero mira, yo no puedo tanto de repetir lo mismo. Mira, el hijo mío, que trabaja política, muchacho serio, es cristiano, le dice el director, busca a tu gente para ponerla a votar. Y ellos van y votan. Lo están esperando en el Politécnico. ¿Usted no votaron? ¿Qué le dio que votar? Y después no le quería dar los cuartos. Y después no quiso darle los cuartos. Entonces, el hijo mío le está reclamando que con eso no se juega, que le dé su cuarto a esa gente, porque le van a caer atrás a él. Entonces, ahí, los seguridades de él, que los conozco a todos, empezaron a tirarles. Ahí hubo un seguridad que no tiró, que se llevó a Debbie abrazado al hijo mío, uno de los seguridades de él, un moreno. Entonces, vinieron los otros, tiran, 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 tiran. Yo, ya hay Debbie, vámonos corriendo. Y cuando nos vamos corriendo, me le tiran un tiro a la niña mía, que tiene 18 años, primera vez que vota. Luego, tiró y mató a un señor de por mi casa, a un vecino de por mi casa. Le hizo así, porque él nunca, el primero lo tiró para allá, pero fue a todo el mundo así. Cuando el hijo mío está corriendo para allá, le dio un tiro a él. Digo, ay, me cortaron a Debbie, cuando yo veo que me tiran uno a mí, que me rechino, le tiraron uno a la niña mía. ¿Cuál es la situación de sus hijos ahora? La niña mía la están operando, la están operando, mala, mala. Y el hijo mío está ahí. Y yo quiero justicia, que él es un abusador. Porque si él pone esa gente a votar, o no le dé ir, o Debbie deja eso. Y ellos no, que nos den nuestro cuarto. Ahí escucharon las declaraciones de la madre de dos de los heridos en el Simón Bolívar. Pero nosotros vamos a seguir llevándoles detalles sobre este lamentable incidente ocurrido en el Simón Bolívar. Al menos dos heridos, hay una niña de gravedad. Se habla de que podría haber una persona que también fue asesinada en ese escenario de votación. Están dos de ellos recuidos aquí en el Simón Bolívar. Seguimos en esta cobertura especial desde el Hospital Moscoso Pueyo. Yo regreso al estudio. Seguimos en la cobertura especial desde el hospital. ¡Sinorada! ¡Sinorada!